Y si hay un museo que tiene mucha historia y en el que se respiran historias muy lindas, ese es el Museo Histórico de la Provincia de Corrientes, ubicado en calle 9 de Julio al 1000, entre La Rioja y San Juan. Empezamos a hacer una visita guiada a través del diálogo con su director, Miguel Fernando González Ascuaga, y nos enteramos de cosas muy lindas. De esta manera se abren las puertas del museo. Esta casa es de mediados del siglo XIX, perteneció originalmente a los González Bedoya, a los Pujol, y últimamente, digamos, hace más de 100 años, a la familia Pampín. De manera que tenemos una carta de un sastre de apellido Tuoti, que vivía acá a la vuelta, por la calle Rioja, que le trae al señor Juan Vicente Pampín, último propietario de esta casa, la palmera, que está acá en el patio. Dice, esta palmera tiene 30 centímetros de altura, es una planta, le explica, ¿no? Y el señor Pampín pone esta palmera, esta planta, que hoy es la palmera referente de este museo. La casa finalmente queda a su esposa, María Mantilla de Pampín, y por 40 mil pesos pasa al poder del Estado Provincial en el año 1927. Y desde el año 1929, hace más de 80 años, es la sede de este museo, que surgió como Museo Colonial Histórico y de Bellas Artes, y que, bueno, hoy en día es el Museo Histórico de la provincia. ¿Si tenemos que hablar de dimensiones? Tenemos que hablar de un edificio importante, grande, tal vez no lo suficientemente grande para la historia de Corrientes, porque la historia de Corrientes con más de 400 años, y toda la riqueza que tiene, en realidad, está representada simbólicamente en los objetos que están acá. Que yo siempre digo, este museo debería ser el doble o el triple de lo que es. Así, todo tiene un importantísimo patrimonio, y tratamos de que quien recorra sus salones, sus colecciones, vea reflejada la historia de Corrientes a través de sus objetos, de manera que tenga una pálida impresión de lo que es la historia de Corrientes. ¿Si tenemos que hablar de un estilo arquitectónico? Bueno, es ecléctico. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto que la fachada es de un neocolonial hispanoamericano, se le debe a Martín Noel, el famoso arquitecto Martín Noel, que fue un referente de lo que significó la revalorización de la arquitectura nacionalista, colonial española, perteneciente a la generación del 10, que se opone a la del 80, ¿no? A la generación del 80, que se consideró europea. Bueno, esta fachada neocolonial es más bien de un estilo neocolonial peruano-mexicano, no neocolonial, que podría decir la revalorización de la arquitectura colonial correntina, origen de azunceño paraguayo. E interiormente la casa conservó la estructura de la casa colonial correntina, pero sin embargo tuvo importantes reformas, importantes cambios, cuando se la adaptó para museo, y finalmente en la década de 1990 se colocaron aberturas, un poco rememorando la arquitectura colonial correntina, como las ventanas de la casa de Pedro Ferré, las puertas del convento de la Mercedes, es decir, en cierto modo hay toda una mezcla de estilos, si bien es cierto que impera el neocolonial, sobre una casa que originalmente tuvo que haber sido de fachada italiana, o confederal, para que nos ubiquemos algo así como la casa Lagraña, que está en Salta y Pellegrini, y que sin embargo adquirió esa característica neocolonial, porque en el momento en que se funda el Museo Colonial Histórico de Bellas Artes, estaba revalorizándose toda esa arquitectura colonial, de manera que era como volver a los orígenes, esos orígenes hispanoamericanos, que la generación europeísta del 80, a quien se le debe la Argentina moderna, la dejó de lado, de manera que hay toda una revisión.